Una guatemalteca que reside en Miami, en los Estados Unidos, desde hace 20 años decidió otorgar un aporte económico a los familiares de 8 policías asesinados en Salcajá. Esto es una guatemalteca, una ciudadana guatemalteca que vive desde hace muchos años en Estados Unidos. Pero mientras, el gobierno ofreció incluir a las familias en la lista de beneficiarios en los programas sociales y dar seguimiento a las viudas y niños que quedaron huérfagos. La razón de este viaje es para solidarizarme con nuestros hermanos guatemaltecos en su dolor y ofrecerles una ayuda económica que nos ha dictado nuestro corazón. Aunque salí hace muchos años de mi querida Guatemala, siempre recuerdo mis raíces.